Ay, olvida del alta mar Dime si algún día te volverás Ay, olvida del alta mar Ay, olvida del alta mar Dime si algún día regresarás Ay, olvida del alta mar Ay, olvida del alta mar Dime si algún día te volverás A venitar en mi playa Si algún día con la espuma del mar Arenita de mi playa Si algún día la vida regresarás Caminito de la vida Mira que me has traído hasta acá Caminito de mi vida Hasta donde tú me llevarás Ay, olvida del alta mar Ay, olvida del alta mar Si en mi corazón tú rompieras Ay, olvida del alta mar Ay, olvida del alta mar Si en mi corazón tú rompieras Ay, olvida del alta mar Con el viento yo fui a buscar Ay, olvida del alta mar Con el tiempo después a un frío Ay, olvida del alta mar Ay, olvida del alta mar Dime si algún día regresarás Ay, olvida del alta mar Ay, olvida del alta mar Dime si algún día tú volverás Ay, olvida del alta mar 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 Dime, olvida del alta mar Nuestra vida en la lucha Rzentar nuestra bonita Regresar nuestra alegre muerte Más de Feedinar Dime si algún día regresarás Dime si algún día luego regresarás ¡Gracias!